... ... Retomamos desde esta legislatura nuevamente el proyecto de la Mesa de Reforestación, entendiendo que es un espacio de diálogo, de articulación y de construcción de acuerdos entre el Ayuntamiento de Cartagena y las distintas asociaciones, considerando esta Mesa de Reforestación como uno de los ejes fundamentales para luchar contra el cambio climático. Afrontamos una serie de desafíos y una serie de retos, lo hacemos con muchísima ilusión y con un gran equipo que nos va a permitir consolidar todos los retos que nos propongamos. Una de las cuestiones que se ha puesto en esta Mesa de Reforestación fue el hacer un plan director. En esta primera mesa, que es un punto de encuentro para conocernos en esta nueva etapa, va a ser trabajar sobre ese plan director y que en las próximas, a principios de año, esperamos que se consolide y se ponga en marcha porque ese compromiso lo vamos a respetar y lo vamos a cumplir.